Listo. A ver. A ver, inicia la grabación. Ah, no, no, cancelar. A ver, ¿me confirma? ¿Ya inició la grabación? Sí. Vaya, excelente. Muchas gracias. Bien, jóvenes. Bueno, saludos, colegas, todo por encima de ustedes. Hablan virtual. Soy licenciado Camilo Muñoz, docente del curso de química, señores. Bueno, vamos a ver por este lado. A ver, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, ahí está. Listo. Ok, ok, ok. Listo. Muy bien, chicos. Vamos a borrar, vamos a borrar allí. No puede ser. Está bien mi moto. Está bien mi moto. Ya, lo recuperaré con las. Mientras tanto, aquí, vamos a borrar, ya. Aunque sea con moto, moto. Ahí está. Listo. Ahorita voy a recuperar mi moto. ¿Listo? A ver, vamos a ver, por acá. A ver, cuando hablamos de, hablamos de enlace químico, y específicamente enlace covalente, allá, mira, entonces, hablemos de enlace, ¿de qué tipo? Covalente. Covalente. ¿Listo, muchachos? Covalente. Ya está. Y si es el enlace covalente, ¿esto se da entre quién? Se da entre un, se da entre no metales. No metales, como habíamos quedado, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿ese enlace covalente se da por transferencia o compartición de electrones? Díganlo, por favor. Compartición de electrones. Excelente. Compartición ¿de qué? De electrones. ¿Listo? Compartición de electrones. Bueno, ahora, nada más, ¿no es cierto? Y se da entre no metales. Y donde la diferencia de electronegatividad en general, ¿cómo tiene que ser? ¿Menor a cuánto? ¿A cuánto era, jóvenes? 1.7. Excelente. Es el valor referencial 1,7. Ya está. 1,7. Listo. Muy bien, jóvenes. Ya está. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Si me dice enlace covalente, normalmente compartición de electrones se da entre no metales. ¿Correcto? Bueno, a ver, veamos aquí. Hay dos tipos de enlace. Vamos a ir analizándolo. ¿Ya, jóvenes? Hay enlace, ya está enlace covalente. ¿Listos? Covalente. ¿Y qué va a ser? ¿De qué tipo? De tipo apolar. A polar. Y al mismo tiempo, hay enlace covalente que va a ser polar. Enlace covalente polar. ¿Listos? A ver, nuevamente, muchachos, para que sea, para que sea enlace covalente, enlace covalente, la diferencia de electronegatividad tiene que ser menor a cuánto? 1,7. Excelente. A 1,7. 1,7. ¿Listos? Bien. Y para que sea polar, tiene que ser mayor a 0,4. ¿Ya? Para que sea polar. ¿Correcto? mayor a 0,4. ¿Listo? Bien. Ahora, profesor, entonces, ¿qué pasaría si la diferencia de electronegatividad, acá, diferencia de electronegatividad, fuera menor, ¿no es cierto? En este caso, menor, 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 a 0,4. ¿Sí? Menor a 0,4 porque es el parámetro. O al mismo tiempo, de repente, está igual a 0,4. Ah, ya. Esta tendría que ser enlace covalente a polar. ¿Listos? Bien. Ah, y al mismo tiempo, tiene que ser mayor, o va a estar entre, ¿qué parámetros? Entre ser mayor o igual a cuánto a 0. Entonces, repito, si un enlace covalente es polar, entonces, la diferencia de electronegatividad tiene que ser menor a cuánto? Menor a 1,7. ¿Listos? Menor a 1,7. Eso es por términos generales. Pero para que sea polar, ¿sí? Para que sea polar, tiene que ser mayor a 0,4. Porque si es menor o igual a 0,4, la diferencia de electronegatividad, entonces, implica que este viene a ser ¿qué cosa? Vendría a ser a polar, a polar. De repente, me dan parámetros, como son las electronegatividades. Yo podría determinarlo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si no me dan las electronegatividades? En términos generales, ¿qué se va a cumplir? Que las moléculas que son iguales, ¿listos? Las moléculas, perdón, que tienen átomos iguales, por ejemplo, oxígeno, enlace, oxígeno, ¿listos? Repito, los que están, son átomos, ¿no es cierto? los mismos, digamos, iguales, entonces, como es la molécula de oxígeno, entonces, su diferencia de electronegatividad, ¿cuánto tendría que ser? Diferencia de electronegatividad. Bien, a ver, ¿cuánto era la electronegatividad del oxígeno? Díganlo, por favor, miren su tablita. Del oxígeno, su diferencia de electronegatividad, su electronegatividad. 3,5. Muy bien, electronegatividad vendría a ser 3,5, ¿sí? 3,5 y acá 3,5 para cada uno. Ahora, son como dos átomos que tienen fuerzas iguales, entonces, están equilibrados. La diferencia de electronegatividad, ¿cuánto es? Cero. Bueno, y garantizado, si es cero, de hecho, que va a ser un apolar. ¿Listos? A ver, vamos a otro caso. ¿Qué pasa si tuviéramos acá la molécula de, a ver, por acá sería cloruro de hidrógeno. Vamos, cloruro de hidrógeno. ¿Cuánto sería su electronegatividad del hidrógeno? 2,1. ¿Sí? Electronegatividad del cloro 3,0. Muy bien, 3 o 3,0. No hay problema, está lo mismo. Y ahora, ¿cuánto sería la diferencia de electronegatividades? 0,9. 1,1. Sí, 1,1. 0,9. Sí, 0,9 sería, ¿sí? 0,9. Y 0,9 es menor a 1,7, ¿sí o no? Sí. Claro. Ahí está. Muy bien. O está comprendido entre 0,4 y 1,7. ¿Listos? Listo. Entonces, esa es la forma correcta para determinar si un enlace es covalente a polar o si es polar. Pero una regla práctica nos va a funcionar. Funciona para la mayoría. Y si no, hay que conocer las palabras exactas. Si los átomos vendrían a ser diferentes, el tipo de enlace, lo más seguro es que va a ser de qué tipo? Polar. ¿Listos? Entonces, repito, si los átomos son diferentes, el tipo de enlace va a ser polar. ¿Listo? Bien. Ahora, si los átomos vienen a ser iguales, con toda seguridad, el tipo de enlace que vendría a ser apolar. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Confiren, por favor, con micro o por chat. Sí, no, por chat no puedo mirar ahorita o con un like. Confiren, muy bien. Ahí está, confirmado. Listo, jóvenes. Entonces, para no... ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? Aparecí. Listo. Bien, entonces, cuando los átomos son diferentes, es casi seguro, hay excepciones, ¿no? Que los enlaces vienen a ser polares. Y si son iguales, los enlaces vendrían a ser apolares. Listo, copiamos, por favor, hasta allí y una captura de pantalla. Sí, copiamos y captura de pantalla. Sí, bien, voy a ir borrando, jóvenes, voy a ir borrando. Listo, vas a borrar, ¿ya? Entonces, ya salen enlace covalente, que puede ser apolar o que puede ser polar. Listo. Ya, ahora, los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples, ¿ya? Vamos a ver cómo serían esos casos. Por ejemplo, miren, que también puede ser enlace normal o puede ser dativo. Este es el átomo X y este átomo X vamos a decir que tiene cuatro electrones de valencia. Sería uno, sería dos, sería tres y sería cuatro. ¿Listos? Muy bien. Y acá, este es X y este que vendría a ser el Y, ¿correcto? Y ahora, veamos acá. El Y vamos a considerar que tiene seis electrones de valencia. Vamos a poner por acá. Uno, a ver, un segundo, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Listo. Muy bien, muy bien. Listo. Bien, entonces, hasta allí lo que habría que tomar en cuenta es lo siguiente, que estos dos átomos son diferentes, ¿no es cierto? Y el tipo de enlace, ¿qué podría ser? ¿Enlace covalente polar o apolar? Polar. Polar. Polar, polar, tendría que ser polar. Es una forma práctica de reconocerlo, ¿no? Ahora, pero cuando se forma un enlace químico pueden ser de los que, en este caso, consideramos que formarían, a ver, voy a colocar en este caso, aportan cada uno sus electrones, porque recuerden que van a compartir. Entonces decimos, el átomo X va a aportar un electrón y el átomo Y también va a aportar un electrón. Listo. Entonces, ¿qué tipo de enlace se estaría dando acá? Un enlace covalente normal. ¿Listo, jóvenes? Normal. Ahora, veamos, igual, este electrón es aportado por Y y este electrón es aportado por X. Ah, perfecto. ¿Qué tipo de enlace se estaría dando? Enlace covalente de qué tipo? Normal. ¿Listos? Bien, ahí están, normal, normal. ¿Listo? Ahora, pregunto, ¿se podrían formar más enlaces normales aquí? Podría ser si es que jalamos de algún electrón, pero básicamente los electrones de enlace van a ser los que están frente a frente. Entonces, si decimos que este electrón es aportado por Y, no podría formar enlace normal con el X. ¿Por qué? Porque estos electrones digamos que han quedado como libres, no van a participar. Entonces, el átomo Y dice, ya, yo voy a participar con el electrón más. O sea, te voy a prestar a ti átomo X, mi electrón. Pero no para que te lo vayas a quedar, sino para que lo podamos compartir. ¿Y qué tipo de enlace sería ahora? Dativo. ¿A qué suena dativo? Dar, dar. ¿Listos? Dar, o sea, el da, el cede, un par de electrones. Por eso se llama dativo. Entonces, nuevamente, ¿cuándo es un enlace normal? Cada átomo aporta sus electrones. ¿Les dicto, por favor? ¿Les dicto? Enlace covalente normal. ¿A dónde? Enlace covalente normal. ¿Listo? Enlace covalente normal. Un sol, perdón, cada átomo aporta sus electrones de enlace. Enlace covalente, cada átomo aporta su electrón de enlace. Cada átomo. Aporta su electrón de enlace. ¿Listo? Otro. Enlace covalente dativo. Enlace covalente dativo. ¿Listo? Un solo átomo aporta los dos electrones de enlace. Un solo átomo aporta los dos electrones de enlace. Un solo átomo aporta los dos electrones de enlace. Un solo átomo aporta los dos electrones de enlace. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Ya está. Entonces, de esa manera es como los vamos a reconocer. ¿Ya? A ver, ¿qué tipo de enlace sería para ustedes el que se muestra acá? Díganlo, jóvenes. ¿Enlace simple, doble o triple? Triple. Sí, sí, triple. ¿Por qué? Acá hay seis electrones. Lo que equivale a tres electrones. Tres pares de electrones. Tres pares de electrones. ¿Listos? Bien, son tres pares de electrones y eso va a ser el enlace triple. ¿Listos? Muy bien, jóvenes. Ya está. De esa manera es que vamos a trabajar. ¿Ya? Bueno, aquí siempre va a ser triple enlace. Ahora, los que están fuera de la zona de enlace, ¿con qué nombre se les conoce? Se les conoce como electrones libres. Electrones libres. Ya está. ¿Listo, jóvenes? Muy bien, muchachos. Tomen nota hasta allí, por favor. Nada más. Ah, estos electrones también se les llama, ¿qué cosa? Electrones de enlace. ¿Ya? Electrones electrónes de enlace. Electrones de enlace. Listo. Una captura de pantalla, por favor. Una captura de pantalla. Voy a borrar. ¿Listo? ¿Listo? Borro, borro, muchachos. ¿Ya? Borrando, borrando. Ya está. Bien, entonces, en este caso, vamos a conocer lo siguiente. A ver, tengo este átomo X, tengo este átomo Y, y acá, estos dos van a compartir estos electrones. Ya, díganlo jóvenes, ¿qué tipo de enlace sería en este caso? ¿Enlace simple, doble o triple? Mírenlo bien. ¿Simple, doble o triple? Enlace, enlace, enlace de segundo orden. Ya podremos ser enlaces dobles. ¿Cuántos enlaces normales serían acá? Un normal y el otro que sería dativo. Total de electrones son cuatro electrones, entonces, el tipo de enlace, bueno, acá son dos pares de electrones y por cada par es, ¿qué cosa? Por cada par simplemente sería, a ver, por cada par diremos que es un enlace, ¿correcto? Hay dos pares, entonces, doble enlace, un enlace doble. Listo. A ver, ¿qué pasaría si hubiera acá el átomo X? Tengo el común electrón por acá, listos, aquí lo tenemos, el Y, y acá tenemos otro, acá X, y acá su electrón. Bueno, lo que indica esta gráfica es que, en el primer caso, un solo átomo es el que aporta los electrones, y acá, que cada átomo aporta, me voy a ver, sus electrones. Bien, ¿qué tipo de enlace sería el que se muestra aquí, normal o dativo? Díganlo, por favor. Normal. 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 Este de acá, ¿qué tipo de enlace sería normal o dativo? Dativo. 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 Porque un solo átomo aporta los electrones. Ah, pero mira, si se fijan bien, en este caso, solamente me estaría quedando dos electrones. Si me quedan dos electrones, es enlace simple. ¿Ya? Y este de acá, ¿cuántos electrones también hay? Dos. Ahora, si hay dos electrones, entonces, ¿qué tipo de enlace sería? Enlace simple. Listo. Muy bien, jóvenes. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí? Listo. Bien. Excelente. Ahí están los likes y confirma todo. Muy bien. Vamos, este, a ver, por favor, una captura de pantalla y termino de copiarlo. Listo. Muy bien. Vamos a ver un caso en donde, de todas maneras, se puede entender claramente de la diferencia de enlace normal y dativo. Electrones libres, de enlace, todas. Es un ejemplo completito. ¿Ya? Listo. Entonces, para este caso, vamos a determinar el número de enlaces. Ah, ya. Quiero la estructura del amoníaco, NH3. ¿Listos? Amoníaco. Bien. Su estructura, Lewis. Y de ahí viene enlace normal. De ahí queremos saber cuántos enlaces dativos, cuántos enlaces simples, por acá, dobles, y por acá, triples. Normal, dativo, simple, doble y triple. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por acá? De ahí, electrones de valencia, electrones de enlace, listos, electrones libres también. Libres. Ya. Bueno, vamos a empezar. ¿Ya, jóvenes? A ver, estructura, nitrógeno, nitrógeno en el medio, rodeado de qué? De átomos de hidrógeno. ¿Ya, jóvenes? Bien, rodeado de átomos de hidrógeno. Ya, dígalo, por favor, el nitrógeno, ¿en qué grupo de la tala periódica está? Cinco. 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 ¿Electrones de valencia? Cinco. Cinco. A ver, muy bien, sería uno, a ver, un segundo, lo voy a colocar así mejor ya, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Ya está. Bien, vamos, dígalo, ¿el nitrógeno va a ser estable con cuántos electrones? Ocho. Con dos. Ocho. Ocho. Ah, con ocho, con ocho, sí. Con ocho. El hidrógeno sí es con dos, quiso decirse, se mete al hidrógeno, ya, él sí es con dos. El nitrógeno va a ser con ocho, ¿listos? Bien, entonces, ¿cuánto le falta para llegar a ocho? Le faltaría tres, va uno, va dos, y va tres. Entonces, lo más seguro, que estos electrones no vienen de la nada, sino vienen del átomo de quién? del átomo de hidrógeno, del átomo de hidrógeno, ¿listos? Que ha decidido compartirlo con quién? Con el nitrógeno, ¿listos? E igual, este electrón viene del átomo de hidrógeno, que ha decidido compartirlo con el nitrógeno, este electrón viene del hidrógeno, que ha decidido compartirlo con el nitrógeno, ¿listos? Sí, ¿se entendió hasta allí? ¿me confirman, por favor, con un like, si todo está claro, o alguna consulta? Ahí está, excelente, ahí ya está. Bien, listo, jóvenes, entonces, podemos analizarlo de esta manera, ¿cuántos enlaces normales habría? Tres. Tres. Tres, 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 va uno, va dos, va tres, ok, tres. ¿Cuántos enlaces dativos habría? Cero. Cero. Muy bien, sería cero, 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 cero por acá. Bien, el azufre, ¿cuántos enlaces, perdón, perdón, el nitro, simples, simples, listos, ¿cuántos simples enlaces habrían? Tres, 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 dos, tres, claro, tres, nada más, ¿dobles? No hay, cero, cero. ¿Triples? Tampoco, no hay, listo, electrones de valencia, electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia habrían en esta oportunidad? Bueno, digamos que el nitrógeno tiene cinco, el hidrógeno tiene uno cada uno, ¿total de electrones de valencia? Ocho. Ocho. Ocho electrones de valencia. Bien, en la fórmula es, el nitrógeno, cada nitrógeno tiene cinco electrones de valencia, cinco electrones de valencia. El hidrógeno tiene uno, pero como son tres, se triplica. Cinco más tres, ¿qué me gustaría quedando? Ocho. ¿Sí? ¿Todo bien hasta allí, jóvenes? ¿Qué no? Electrones de enlace, ¿cuántos serían los de enlace? Seis. 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 Uno, dos, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son los que están formando enlace químico. Electrones libres. Dos. Dos, 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 muy bien. ¿Listo, chicos? Dos. Bien, jovena. Ahora, pero de repente es más rápido si trabajamos de esta manera, ¿ya? A ver, empezamos. El nitrógeno, ¿en qué grupo está? Cinco. Cinco. Cinco A. Para llegar a ocho, ¿cuánto le falta? Tres. 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 Entonces, va a formar tres enlaces normales, ¿listos? Va uno, va dos, y va tres. ¿Qué significa normal? Que cada átomo aporta sus electrones, ¿listo? Normal o tres. ¿Qué significa? Cada átomo aporta sus electrones, tres normales. Ahora, en este caso, díganos, para llegar a su máxima estabilidad, el nitrógeno, ¿cuántos electrones o de cuántos electrones debe estar rodeado? Ocho. 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 Ya van seis, siete, y ocho. Listo, muchachos, esa sería la otra forma rápida de poderlo desarrollar. ¿Listos? Bien, a ver, vamos jóvenes, vamos, vamos para acá, ¿listos? Siguiente compuesto, que sea el HNO3, ¿ya? Van tomando noto, por favor, siguiente ejercicio, HNO3. Siguiente compuesto. Bien, capture la pantalla, por favor, voy a borrar. ¿Cuál es normales? Cuatro. ¿Cuatro? Ya, a ver, un ratito, vamos a ver, voy a borrar, por favor, voy a borrar, entonces, para que me vayan dando la respuesta, a ver, voy a borrar, listos, ahí, vamos a la estructura también, para que, para que las respuestas que, bueno, le vaya dando, dando sus compañeros, sea la correcta, ¿ya? Ahí está, HNO3, ¿ya? A ver, veamos acá, jóvenes, tenemos el nitrógeno, nitrógeno, jóvenes, rodeado de átomos de oxígeno, perfecto, rodeados de átomos de oxígeno, que vienen a ser básicamente tres, en este caso, y al mismo tiempo, por un lado, va a tener uno de los oxígenos, átomos de hidrógeno, ¿listo? Bueno, vamos a ver por acá, díganos, jóvenes, el nitrógeno, ¿en qué grupo de la tarapérea está? ¿Listo? ¿Nitrógeno en qué grupo? Cinco, 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 cinco electrones, muy bien, cinco, este es el grupo 5A, cinco electrones de valencia, miren, ¿cómo sería? Uno, dos, tres, cuatro, y por acá podría quedarme un cinco, ahí está, sus cinco electrones, ¿listos? Bien, para ser estable, ¿cuántos electrones necesita el nitrógeno? Tres, muy bien, tres, entonces podría ser así, uno, dos, y tres, ¿listos? Así podría ser una opción, ¿no? Ya está, ahora, veamos acá, el oxígeno, ¿en qué grupo de la tabla periódica está? Seiza. 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 Para llegar a ocho, para llegar a ocho, dos. Dos electrones. ¿Cuánto? Dos, dos electrones, ¿listos? Dos electrones, perfecto. Entonces, vamos a poner por acá, sería, va, dos, tres, cuatro, listos, cuatro, 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 y de ahí, cinco, y seis electrones de valencia, ¿no es cierto? Miren, uno, dos, primero, desapareados, seis. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿sí? Este oxígeno, ¿con cuántos electrones es estable finalmente? ¿Sí? ¿Con cuántos tiene que ser? Con ocho. Con ocho. Hasta el momento hay dos, ¿no es cierto? Miren, miren por acá, sería dos, cuatro, seis, y faltaría uno más, a ocho. ¿Y de dónde viene ese electrón? Mira, viene del hidrógeno que ha decidido compartir con el oxígeno sus electrones. ¿Listo? Bien, entonces, igual, este habría compartido con el nitrógeno y con el hidrógeno sus electrones. Ya, acá tenemos también un pequeño inconveniente. Dígame, el oxígeno, entonces, siempre, ¿cuántos normales va a poder aceptar? A ver, vamos a poner acá su estructura, porque no se nos cuente, pero vamos a tratar de la más rápida. El oxígeno grupo seis, para llegar a ocho, sería uno, dos, tres, cuatro, muy bien, cuatro, cinco, y seis. Díganlo, el oxígeno, ¿cuántos normales va a poder formar siempre? Dos. Dos, bueno, que siempre que pueda, dos normales. ¿Listo? Entonces, este nitrógeno podrá formar con el oxígeno, ¿listos? Unirse con el oxígeno mediante un simple enlace normal, o siempre es con dos. ¿El nitrógeno se podrá unir a este oxígeno mediante un enlace simple normal, o siempre es dos normales? ¿Dos normales? Siempre es dos normales. Siempre es dos normales. ¿Listos? Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, es que este electroncito de acá arriba, bueno, sacrificamos este electrón de acá, ¿sí? Sacrificamos este electrón de acá, y este electrón de arriba lo podemos trasladar para acá. ¿Para qué? Para que pueda compartirlo con el oxígeno mediante dos enlaces normales. Ah, ahora sí, recién, sería dos, cuatro, seis y ocho. Ah, recién ha llegado a ocho electrones. Pero ya no se puede unir mediante enlaces normales. Está, está mal. Es que la, la ha puesto seis electrones afuera. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, es una electrónica. Excelente, perdón. Ahora sí. Listo, dos, cuatro, seis, ¿no es cierto? Más dos sería ocho. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, se une el nitrógeno mediante tres enlaces normales. Eso habíamos quedado. Entonces, el otro oxígeno, ¿cómo se uniría? ¿Se uniría de forma con enlaces normales? No. No, ya no. Dativo. Muy bien. No le, no le quedaría de otra. Este par de electrones formaría, ¿qué cosa? El enlace dativo. ¿Listos? Muy bien, jóvenes. Entonces, de esa manera, ahora vamos a poner para oxígeno. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más dos, ocho. Ya están los ocho electrones. Aquí, dos, cuatro, seis, ocho. Ya están los ocho electrones. Listo. Una captura de pantalla, por favor, hasta allí. ¿Sí? Ya está. Ya, jóvenes. A ver, para ir complementando esto, entonces. El oxígeno, el nitrógeno, ¿en qué opuesta? Cinco. Electrones de valencia, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, ahí están, cuatro, y cinco. Entonces, este nitrógeno va a formar máximo, ¿cuántos normales? Va a formar tres normales. ¿Listos? Y si se formara dativos, uno, si se formara dativos aquí, dos. Y el hidrógeno, siempre, ¿cuántos enlaces normales va a formar? Dígalo, por favor. El hidrógeno, ¿cuántos normales? Uno. Uno nada más. Muy bien. Entonces, una vez más, ¿el hidrógeno cuántos? Un normal. ¿El nitrógeno cuántos normales? Tres. Tres. Y el oxígeno, muy bien. ¿El oxígeno cuántos normales? Dos. Dos. Ahora, ¿y si formara dativos, el oxígeno, cuántos dativos máximos? Uno. ¿El oxígeno, uno o dos? Dos. Dos dativos. El nitrógeno, ¿cuántos dativos? Uno. Uno, si formara dativos. ¿Listos? Y si no formara dativos, serían libres. Ya está, jóvenes. Bien, ahora les enseño la regla práctica. Voy a borrar, voy a borrar, por favor, chicos. Sí, han copiado, rapidito. Les enseño la regla práctica, para no hacer todo detalladamente, porque eso demora a veces. Listo, una captura de pantalla. Ahora sí, borro. Ya está, muy bien. Ya, entonces, ubico acá al nitrógeno, al oxígeno, al oxígeno, al hidrógeno. Y acá, el oxígeno. Empezamos. Con esta técnica, se empieza siempre con el hidrógeno. Dígalo, ¿el hidrógeno cuántos normales puede formar? Dígalo. Uno. Uno. Muy bien. ¿Qué significa normal que cada átomo aporta sus electrones? ¿Listos? Bien. El oxígeno, ¿cuántos normales podría formar? Dos. Dos. Muy bien. Va uno, va dos. ¿Qué significa normal que cada átomo aporta sus electrones? Listo, se acabó. Nitrógeno, ¿en qué grupo está? Cinco. ¿Cuántos normales podría formar? Tres. Tres. Tres, tres, tres. Muy bien, tres. Ya va uno. Aquí iría dos. Y acá iría tres normales. Así debería de ser, ¿no es cierto? Tres normales. Pero hay un pequeño problema, ¿no es cierto? Son tres normales. ¿Sí? Que el nitrógeno, el oxígeno, solo puede formar ¿cuántos normales? Dos. Dos. Dos normales. Dos normales. Por eso tendríamos que sacrificar a estos dos enlaces normales, los electrones de enlace normal, y trasladarlo aquí. Listo. Entonces ya se formó los dos enlaces normales para el oxígeno y los tres enlaces normales para el nitrógeno. Y el problema sería con el oxígeno que está aquí. Díganlo, ¿se puede unir el oxígeno al nitrógeno de forma normal? No. Ya no. No. Entonces, muy bien, ¿qué hace el nitrógeno? El nitrógeno dice, yo te presto mis electrones porque puedo formar un enlace normal, perdón, dativo. Ah, entonces, en este caso, el nitrógeno, como puede formar electrones dativos, lo hace. ¿Listos? Listo. Nada más. Entonces, ahora sí, el nitrógeno sigue siendo dos, tres normales con un dativo, porque sí es posible. listo, ahora veamos acá, octeto, vamos a ver, dos, cuatro, seis, ocho, dos, ocho, dos, seis, ocho, está completo, dos, seis y ocho. Listo jóvenes, muy bien, tomen nota hasta allí, por favor, y ahora sí me dictan la respuesta. ¿Ya? ¿Me dictan la respuesta? Enlaces, o sí, no, sí, cuatro, cuatro, cuatro enlaces normales, uno, dos, tres, cuatro. Listo. Enlaces dativos, uno, 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 muy bien, dativos, simple enlaces, tres, 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 dobles, o dos, uno, 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 uno nada más, muy bien, triples, cero, 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 electrones de valencia, veinticuatro, veinticuatro, electrones de valencia, veinticuatro, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacerlo más rápido para no contar? A ver, los electrones de valencia, acá sería uno, nitrógenos vendría a ser cinco, oxígeno es seis por tres, me va a quedar dieciocho, ya están, dieciocho más cinco, veintitrés, ¿no es cierto? Más uno, veinticuatro, listo, electrones de valencia, sería veinticuatro, ¿sí? Electrones de enlace, diez, a ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, sí, correcto, diez, electrones libres, catorce, 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 muy bien, catorce, listo, jóvenes, así nada más sería, ¿sí? ¿todo bien o estáis jóvenes? A ver, tomen nota por favor, acá he puesto catorce, aquí catorce, listo, una captura de pantalla, otro ejercicio más, ahí está, listo, ya, ahí está, Bien, a ver que sea el ECO2. A ver, vamos chicos. El oxígeno y el azufre están en el mismo grupo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, el azufre también, que igual que el oxígeno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Va a llegar a ocho? Dos. ¿Cuántos normales podría formar el azufre? Dos. Dos. Y me quedaría, ¿cuántos electrones libres? Dos también, dos también. Ya, dos pares de electrones libres, ¿correcto? Dos pares de electrones libres. ¿Y cada par de electrones libres podría formar el enlace nativo, sí o no? Sí. Sí. Sí, correcto. Claro. ¿Por qué? Porque un solo átomo es el que aporta los dos electrones de enlace. Vamos, jóvenes. A ver, vamos. Terminelo. Bien, empecemos. El oxígeno, grupo 6, para llegar a ocho, dos, dos normales. ¿Qué significa normal? Que cada átomo aporta sus electrones. ¿Listo? Vamos, el azufre, grupo 6, para llegar a ocho, dos, dos normales. Ya está formando los dos normales. Entonces, este oxígeno se podría enlazar de forma normal al azufre, ¿sí o no? ¿Sí? Este se puede unir a la azufre. No, no, tiene que ser dativo. Tiene que ser dativo. No hay ni otro. Y lo bueno es que este azufre sí puede formar hasta máximo, ¿cuántos dativos? Dos. Dos dativos. Porque tienen dos pares de electrones libres. ¿Listos? Y de esos dos pares de electrones libres, uno va a formar enlace dativo para que no se altere la condición. ¿Listo? Bien, entonces, octeto. Ahora sí, se viene dos, cuatro, seis, ocho. Donde cada línea que estoy colocando es un par de electrones libres. ¿Listo? El azufre, dos, cuatro, seis y ocho. El azufre, el oxígeno acá, dos, cuatro, seis y ocho. ¿Listo, muchachos? Ya está todo. Listo. Tomen notas, señores, y completen. ¿Todo claro es allí o alguna duda, alguna consulta? Muy bien, muy bien. Listo. Bien, vamos, chicos. Ya. Eh, dos. Ahí está. Enlaces normales serían dos. Enlaces dativos. Uno. Uno. Bien. Enlaces simples. Pero. Uno. ¿Cuánto dijo? Sí, uno, ¿no? Uno. Claro, porque acá solo hay dos electrones. Y acá más bien hay cuatro electrones. ¿Listo? Allá. Un simple enlace. Uno. Uno también. Enlaces. Ajá. El triple. Muy bien. Sí. Muy bien. Excelente. Electrones de valencia son aquellos que se encuentran en el nivel de energía. Muy bien. Dieciocho sería, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá sería, de valencia, sería seis por dos, doce. Bueno, seis por tres, dieciocho. En relación a este caso. Dieciocho. ¿Electrones de enlace? Seis. 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 Muy bien. ¿Electrones libres? Dos. Perfecto. ¿Cuántos, cuántos dijo? Uno. Dos, no. Doce. 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 Le faltó el uno. Dos. Cuatro, seis, ocho. Es que la sufren, estoy viendo. Allá, allá. Dos. Listo. Bien, jóvenes. Hasta allí estamos, ¿ya? Bien, jóvenes. Bueno, una captura de pantalla, muchachos. Y como siempre les digo, todo lo que explico a ustedes es igualito como lo explico, la pizarra, en presencial. Igualito. ¿Listos? Bien, jóvenes. Estos. Bien. Entonces, hasta allí habría sido nuestra clase de día. Como siempre les gusta, voy a trabajar hasta ahora con ustedes. Se despide el licenciado Camilo Muñoz. Bueno, voy trabajando aquí ya también, que hay ejercicios para resolver. ¿Ya? Nos vemos, jóvenes. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Un beso. Hasta luego. ¿Sí? Ya, jóvenes. Ahora sí, voy a finalizar la reunión. ¿Ya? Nos vemos, jóvenes. Adiós. Ahí está. Primero voy a detener la grabación, ¿ya? 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 Primero voy a detener la grabación, ¿ya? No.